¿Qué dicen pues, parceros? Y bienvenidos sean nuevamente a N-Terraria. En el episodio anterior ya hemos tratado de buscar las botas de Hermes imposibles. De verdad que todavía no las he encontrado, estoy mamado de buscarlas y no pienso buscarlas más. Me cago en todo, apenas empiece el Jarmot voy a ir por las salas inmediatamente, pero yo esta mierda de verdad que no me la soporto más. Así que, bueno, pasitos, en el episodio de hoy vamos a enfrentarnos al Devorador de Mundos. Tengo un poquito de miedo, así que me voy a preparar. La verdad no sé si va a ser tan fácil como el ojo de Kutubu. Así que lo primero que voy a hacer es cambiar mi armadura. Este tiene 7 de defensa y este tiene ¿cuánto? 6, ok. Me voy a hacer el casco o los cascos sí son mierda. El casco es mierda, o sea que este me lo quito. Lo voy a eliminar de una sola vez que luego no lo voy a utilizar. Y las grebas. Está dado uno de defensa, esto es una porquería, chico. Y así me voy a ir top pro. Aparte de eso, como tengo mineral endemoniado también, voy a hacer un arco demoníaco ahí, bien potente. ¿Cómo me salió? Bambito, 15 de daño a distancia y este sí a 13. Perfecto. Esto también, bueno, esto lo voy a vender. Pues me he quedado sin mineral ni nada. Ok, vamos a guardar esto. Vamos a guardar esto. Y esto hay que venderlo. Lo vendemos aquí a gruñón. Gruñón. Toma, dame mi billete, gracias. Pues nada, parcero. Lo que vamos a hacer es guardar las moneditas de oro. Ya están para el mini tiburón. Mini tiburón ahí, top pro, weón. Vamos a dejar así, no creo que necesitamos más. Este, 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 lo sé, sí. Me voy a hacer unas antorchitas. ¿Tengo madera? ¿No tengo madera? Coño, no tengo madera, no tengo. Sí, 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 tengo. Porque yo sé que me va a tocar hacer una arenita y todo para enfrentarme al devorador de mundos, cabrón. Así que me voy a hacer unas antorchitas por aquí. Vengan para acá, donde papi. Así, 91, perfecto. Tengo la salud al máximo. Pero saben que no tengo, parceros, pociones de las grandes. Me voy a ir con pociones de estas curativas menores. Espero que me sirva una poción de piel de hierro y poción de brillo. Simplemente para que puedan ver bien todo como va a ser la vuelta. Así que nada, parcito. Me voy a dirigir ya mismo al bioma corrupto. Y voy a empezar a hacer mi jugada maestra. Lo que voy a hacer, voy a invocarlo, es destruyendo los tres orbes. Oh, shit. Para destruir los tres orbes necesito bombas y dinamita porque no puedo abrir todavía los huecos. Así que nada, parcito. Nos vemos ahorita cuando llegue al bioma. Bueno, parceros. Pues vamos a empezar aquí con el proceso ya de invocación. Aquí hay que destruir tres orbes de estos sombríos. Bueno, que ustedes ya saben porque se han visto toda la guía completa de Terraria. Me imagino, no sé. Pero bueno, esto está más fácil, así que vamos a comenzar con este. No, esto no. Aquí. Ok. Ahora lo que hay que hacer es construir algo aquí así. Como así. Como algo donde la bomba pueda explotar y me tumbe. Coño, pero yo no tengo pico para picar esto. Me quedé encerrado aquí. Me voy a tomar tirar la bomba aquí mismo. Caramba, qué tonto que soy, chico, pues. Pues, ¿qué hago, coño? Pues mira. Aquí, caramba. Un ganado, caramba. Ahí estoy, el primero. Sale ya el primer aviso. Pero qué tonto que soy, chico. ¿Cómo voy a hacer una cochinada de esas? Caramba. Ok. Mantenemos a esta gente lejos. Caramba, déjame construir, coño. Déjame construir, querrame tener la salud como por la mitad y no tengo mierdas de esas potentes para curarme. Ok. Esto es lo que yo quería hacer en el otro, pero se me fue de las manos. Déjame en paz, sí, por favor. Vete pa'l carajo. Aquí hice las bombas. Aquí están. Un ganado. Ahí está. Son tres que tengo que destruir. Tres orbes sombríos. Este sería el segundo río. A ver si se destruye con eso. Sí, ahí está. Mira, y dan cositas y todo. Lanzador de espinas vil. Ok. Está muy bien. Mosquetón perezoso me dieron ahora. Nah, mosquetón de mierda. Lo que voy a hacer es buscar otro orbe sombrío que esté fácil de acceder a él. Bueno, no. No importa que esté fácil. Ah, mira, está fácil. Este de aquí. Vamos a llegarle justo por aquí. Vamos a poner esta barra ahorita. Y ponemos una bombita. Pero me falta ponerle más iluminación a este sitio, coña. Es que no he hecho nada. No le he puesto iluminación ni nada. Porque yo soy así, top, top, prop. Voy a ponerle H aquí para tomarnos una poción. Muérete, cabrón. No me jodas más la vida. Por favor, chico. Déjame trabajar, coño. Ay, vamos. Carambita, carambola, carambula. Vamos para acá. Venga. Ahí está. Ok. Ahora. Aquí está el siguiente. Mira. Voy a tirar dos de una porque yo soy así todo. Todo que no me espero. Muérete, cabrón. ¿Por qué no me dejas en paz, chico? Déjeme trabajar, coño. ¿Qué putas tan fastidiosos? Y voy a tirar otra. Yo veo que con esta ya es suficiente. No. Todavía no es suficiente. Todavía, coño. Voy a ponerle un poquito de... Me cago en tu madre. Voy a ponerle un poquito de esta piedra de ébano. Aquí abajo. Cosa de que me detenga la bomba cuando la tire. No me voy a quedar encerrado como la otra vez. Me cague la mitad de la vida. Ok. Pues ahí ya está. Caramba, caramba, carambita carambola. Pues mire, yo tengo... Me hice un arco pro precisamente para... Acabar con este marica. Me va a matar. Lo que no hice, muchachos, fue hacerme una arena pro porque... Lo que pasa es que justamente no tenía invocador y me tocó invocarlo así como... Como muy de la nada, ¿sabes? Y bueno, pues... Estas son las consecuencias que hay que enfrentar cuando no se está así muy... Preparado que se diga. Pero no pasa nada. Papá se es y mamá se es. ¿Qué pasa? Van a poner a llorar por una puta plataforma. Me extraña. Me extraña que estén llorando por una plataforma. Pero al piterongo es bien insane. Y les estoy quitando un montonazo de vida. ¡Eso, coño! Oye, yo no me parqué la poción de piel de hierro ni de... Ni de brillo ni nada. Tomar otra de salud. ¡Vamos, vamos, 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 amigos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uy, uy, uy, uy! Se me dividió ya. Ahorita sí me jodí. No me he jodido. No me he jodido. Porque yo soy muy pro. Porque yo soy pro. Porque yo soy pro, cabrón. ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, a ver, a ver, a ver. No me mate, no me mate, no me mate, por favor. No sea puto que ya me tiene tensionado. Uf, todo lo que le quité, chico. ¡Uy! ¡Uy! ¡Caramba! Ya estoy que lo acabo. No me puede... No me podría dejar encerrar así tan feo, coño. Ok, 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 ok. ¡Ay, ay! Cuidadito, cuidadito, parcero, que... Me cago en... Cuando le pongo así esa cabeza, le quito, pero un montonazo, chico. ¡Toma! ¡No, no, 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 no! ¡No me encierre! Ya me queda muy poquito. Coño, y lo hice sin plataforma y así todo improvisado y todo, chico. Bueno, todavía no lo he matado, pero... Yo creo que voy a ser capaz. Yo creo que sí que voy a ser capaz. Ahí tengo un corazón. ¡Uy! La luna, la luna, la luna, la luna sangrienta de los cojones, ¿no? No, no. ¿Dónde tengo el mouse? Que ya no lo veo, ¡por favor! Aquí sí los pollé, me los pollé, me los pollé, me los pollé. A ver, a ver, a ver, a ver. Me queda un corazón. Me sirve. Lo que estoy haciendo, parceros, es con flechas y tal. Como solo un ranger, así todo pro. Ay, parceros, ¿túes qué creen, putos? ¿Qué creen? ¿Con quién están hablando? Coño. A morirse todo el mundo aquí se muere, pero ya mismo todo el mundo aquí. Cuando está tan chiquito parece como un bollito, un bollito de mierda. Ahí está. Ahí está, ahí te vas a morir, ya, perra. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, venga, venga, que solo queda uno, maricón, venga. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí viene. ¡Tómalo tuyo, papá! Ay, 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 qué epicidad, cabrón. Qué épico soy yo. Me voy para la casa, puto. Ay, 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 me voy para una habitación de estas porque yo sé que no van a dejar jugar estos maricas que están en luna sangrienta. Le dio por salir la luna sangrienta justo cuando estaba ahí atacando al Bose. Vamos a ver, me dieron ocho cajas de racún que la vamos a abrir ya mismo. Eso fue una moneda de silver, baba, baba, 43 de moneda de silver, 601 de silver, mineral de oro, obsidiana, mineral de plata. Ok, parceritos, pues lo más importante es saber que son las escamas de la sombra y el mineral endemoniado para hacernos la siguiente armadura. Y nada, parceritos, pues eso ha sido todo para el episodio del día de hoy. Espero lo vayan disfrutado. Ha sido de verdad un episodio demasiado salciante que así con las manos todas sudorosas de... Ay, Dios mío, pero ya saben cómo funciona esto, ¿no? Ya saben que aquí Pitorongo es el pro, 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 pro de los proceses. Y nada, parceritos, muchísimas gracias por estar aquí en mi canal y nos vemos en un próximo video. Hasta luego, papás es es y mamás es es.